¿Qué tal compañeros y compañeras de Blender hoy? Vamos a hacer muy de vez en cuando y en lo sucesivo algún que otro vídeo o revisión de algunos de los addons de Blender hemos hecho como TinyCut y alguna que otra cosita que he publicado Resulta que a través de nuestro canal, en más de una ocasión surgen de forma completamente improvisada y por necesidades de determinados usuarios que nos lo piden explicaciones, tutoriales, magistrales y en este caso hemos tenido la oportunidad estando en la sala habitual, que además os invito a que entréis ya que a partir de las 9, 9 y media, 8 incluso, de la tarde hora española solemos estar, en ocasiones veréis que no hay nadie cuando entráis pero bueno, si alguien empieza a entrar, se empieza a poblar de usuarios y al final siempre acabamos entre 5 y 12 personas cambiando impresiones y experiencias En esta ocasión nos hemos encontrado con San Martín y teníamos una pequeña duda, ¿verdad Paco? Así es ¿Y por qué ha surgido esto de lo que vamos a comentar ahora? Porque queríamos agrupar objetos o darles propiedades o algo así, ¿no? Así es, así es Bueno, pues Paco Santibáñez está conmigo en el canal Ya os digo, de forma improvisada siempre surgen cosas y hemos decidido tanto Paco como yo que nos parece una buena forma de compartir el conocimiento de gente que no puede estar en esta sala pero que sepa que estas cosas surgen todos los días, Paco ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con tutoriales de, no sé, interesantísimos? Que son, creo que, necesarios y muy útiles y no hemos podido compartirlo precisamente porque no lo hemos grabado Todos los días, todos los días ha habido dudas Las hemos resuelto y las han resuelto algunas personas de ustedes o incluso yo en algunos casos pero todos son magistrales Sería bueno haberlas tenido en grabación haber tenido una biblioteca de esas Bueno, pues nunca es tarde, ¿no? Yo creo que, dicho y hecho No hay nada mejor que la disconformidad y decir, no, pues si esto se presenta, vamos a grabarlo y vamos a grabarlo desde ya De hecho, Paco, yo te invito a que tú también hagas lo mismo El compañero que vea que hay algo interesante también puede hacerlo Y así, bueno, dentro de la comunidad podemos compartir experiencias ¿Vale? Y vamos conociendo más de cerca a Blender que tiene joyas escondidas Y que bueno, que dices Pero si esto lo tenía Blender Pero si estaba dentro Si no es nada externo No es ningún addon que no tuviera ya Pues sí, son cositas que vas aprendiendo Que dices, bueno, son insignificantes Pero esas insignificancias son las que nos ayudan a seguir adelante En un proyecto determinado Así es Bueno, pues empezamos, Paco Vamos a ver, nos encontramos, por ejemplo ¿Qué ponemos? El ejemplo típico de los cubos ¿Qué es lo sencillo? Claro Venga, vamos por los cubos Yo le quito siempre el gizmo Porque a veces a mí personalmente, Paco, me molesta el gizmo Yo no sé a ti, pero a mí me Me molesta un poquito Para hacer determinadas cosas Bueno, ¿tú puedes ver la pantalla, Paco? Sí ¿La estoy compartiendo? Vale, estupendo Pues nada, vamos a hacerle simplemente un suavizado A este objeto Esto nos lo explicó Martín O sea que no tengo yo el mérito Si no lo tiene mi compañero Que nos lo ha explicado nosotros Pero bueno Lo importante es que se divulgue el conocimiento Y que quede grabado Y que yo una vez que lo haya grabado Lo recuerde Que eso también es otra, Paco Así es Eso es lo mejor Sí, porque muchas veces Tenemos tantas cosas ahí En la memoria en escalera Que al final dices Cuando yo estaba en la planta baja Ahora que estoy en el piso 32 ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Cómo lo solucioné? A mí me ha pasado mucho A ver, bueno Vamos a darle smooth Y... Oye, ¿habrá gente que lo sabrá? Yo no lo sabía Y como yo Pues me imagino que habrá mucha gente que también Si pulsamos CTRL-L Accedemos al menú de Make Links ¿Vale? ¿Algo así como enlaces hechos? ¿O enlaces fabricados? ¿O fabricar enlaces? Algo así como hacer... Algo así, ¿no? Vale Y en definitiva No deja de... Eh... Hacer... Una copia De las propiedades de este objeto Al objeto que se le quiera aplicar Vamos a verlo de forma visual Seleccionaríamos por ejemplo este cubo Y queremos... Eh... Copiar un modificador Yo muchas veces me he preguntado ¿Y cómo se pueden copiar modificadores? ¿Tengo que volver aquí a la llavecita? ¿Añadir modificador? ¿Suavizado? Tal... Pues no Hay una forma abreviada Como todo lo que hay en Blender Que si nosotros seleccionamos el objeto a modificar Frente al activo que tiene esa modificación Que es el último que se selecciona Si damos a CTRL-L Le decimos... En modificadores... Copiar... Eh... Los modificadores que tiene ese objeto No he probado Paco Pero serán todos los modificadores Me imagino, ¿no? No tiene por qué ser uno Así es Y ahí lo tenemos Es casi como magia No sé... A mí me resulta súper útil Voy a cogerme, por ejemplo, otro... Otro objeto En este caso lo que hace es... Eh... Bueno... Eh... Si yo, por ejemplo... Porque esto es todo en tiempo real A ver... Si yo me cogiera... Por ejemplo... Yo qué sé qué decirte... Eh... Eh... A mi Susan Paco Y yo le aplico el modificador Se me aplicará el modificador Subdivisión ¿Correcto? Claro Vamos a ver... Control L Modificador Pues ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Pero... Oye... ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo a Susan lo quiero convertir en una esfera? Vamos a ver qué pasa Control L Y le decimos Object Data Es decir, que copiemos literalmente Los... La forma Del objeto Que queremos copiar, ¿no? Esos datos Sí Por eso es Object Data Venga, pues vamos a ver qué pasa Susan automáticamente se convierte En una esfera Paco, ¿tú crees que Los vértices que tendrá Este objeto Serán los mismos? Bueno, se sabe enseguida, ¿no? Seleccionamos En memoria Me ocupa... Este me ocupa 17,11 MB Vamos a ver, vamos a ver Este tiene Esta es la duda que yo tengo Para la gente que nos está viendo 780 vértices Y este tiene también 780 Y esto no puede ser que tenga 780 Claro, ¿por qué es la selección? A ver Me dice que tiene 8 vértices Este también tiene 8 vértices Y este tiene 8 vértices ¿Tú crees? Porque no se ha aplicado El modificador, ¿no? Porque no ha aplicado El modificador Vamos a aplicar El modificador ¿Sabes lo que quiero Decirte? Que si realmente Lo que me hace es Con los vértices Que tenía Susan Me los ha adaptado Para coger la forma Del objeto Sí, sí O sea, Susan ahorita La forma de Susan No existe Existe la que Pero sigue siendo Susan En el fondo Quiero decirte Pues Sí, no estoy totalmente seguro ¿Sabes lo que te quiero decir? Si es un objeto Esto es una pregunta en abierto Que dejo a la comunidad Yo os enseño las utilidades Que tiene esto Pero bueno Va a estar bien Que la comunidad responda Y me diga Pues no No es que Deje de desaparecer Susan Sino que Él tenía una forma De Susan Y con esos vértices Lo que me ha hecho Es adaptármelo A las coordenadas De forma Del objeto Copiado A copiar ¿Vale? Que en este caso Era la esfera ¿Me explico? No sé si me explico Sí, sí Vale Bueno, vamos a hacer otra cosa El control L Que también Insisto Está en otros sitios Control L Concretamente El acceso es este Objeto Control L Make links ¿Vale? O sea que Tenemos desde aquí Desde la posibilidad De modificadores del objeto Acceder a make link Vale Vamos a aplicarle Otro modificador Para que veamos Que efectivamente Sí que Copia todos los modificadores De una Que eso está muy bien Muchas veces Para no tener que estar Creo que hay otro modificador Que es copy No sé qué ¿No? Que copia también modificadores Pero ya No te lo puedo garantizar A ver Hacemos un El modificador de torsión Es Es El El Simple de form ¿Será? Según yo Pero se necesita Una línea ¿No? ¿O qué necesita? Ah bueno Para este no El que se puede utilizar Simplemente lo que te hace Es una torsión A ver si lo encuentro Claro Como esto es en tiempo real Paco Es lo que tiene ¿Vale? Sí ¿Cuál era? El de la torsión Si no le hacía falta Ninguna línea Es el blend A ver Solidify Wire Warp Smooth Simple de form Yo creo Yo creo que para el simple de form No le hace falta nada Mira Ahí lo está aplicando ¿Lo ves? Sí No le hace falta El twist El twist Vale Vale Pues ahí estamos viendo Como estamos aplicando El modificador Sí Bien Vamos a darle un límite Ahí Vale Y aquí estaríamos aplicando Dos modificadores Pues vamos a Susan Y le aplicamos Siempre el modificador Activo Es el último Y le aplicamos con control L Con main link Copiar los modificadores Y como vemos Efectivamente Susan Automáticamente Se le ha aplicado Los dos modificadores Yo No sé Tú Paco Pero yo esto lo veo Realmente útil ¿Vale? Lo desconocía Y lo veo muy útil Si tenemos en escena Por ejemplo Vamos a duplicar estos Tenemos más objetos Por la escena Bien Y tenemos un objeto Que en materiales Pues lo hemos aplicado Un material difuso O albedo Como le dicen algunos Azul ¿Vale? Y a este por ejemplo Un material rojo En el difuso Bien Vale Esto es una prueba Para que veáis Podríamos tener texturas Podríamos tener un material Super complejo ¿Vale? Sería tan sencillo El que El aplicarle este material En lugar de También se podría Creo que No sé si arrastrando Se puede hacer Sí Vale Vale Pero también hay otra forma Que sería esta Con control L ¿Vale? Hay mil formas De aplicar De hacer la misma cosa Hay mil formas Pero esta es una de ellas Para sacar el máximo partido A control L A mail link ¿Vale? Cogeríamos por ejemplo Todos los objetos Que queríamos Que fueran rojos Y ahora el último Sería este Control L Y materiales Copiar Y veis Aquí lo tenemos Con el azul Pues lo mismo Y control L Materiales Yo no sé Yo no sé Qué opináis Pero a mí me resulta Esto muy Pero que muy Muy útil ¿Vale? Se puede hacer También como siempre Desde aquí Yo no sé si aquí Si seleccionamos todos También se podría hacer A ver Todos rojos No Desde aquí Si seleccionas todos Paco Veo que no ¿Te das cuenta? A ver Voy a hacerlo de nuevo Rojo No Solo sería con el primero ¿Vale? O sea que es una forma De aplicar directamente A todos El material que Elijamos O acordaos El material Que nosotros queremos copiar O sea El objeto que queremos copiar Parámetros de él Siempre tiene que ser El último Que seleccionemos Ese sería El objeto activo Control L Materiales ¿Vale? Bien Seguimos Con Control L ¿Qué más se puede hacer Con Control L? Bueno pues Lo mismo con animación Si nosotros tenemos Una animación Que va Desde aquí Hasta el otro lado Susan En horizontal Nos recorre Un espacio determinado En el eje X Simplemente tendríamos que ¿Cómo se hace? Que tú sabes que yo estoy Un poco Localización ¿No? Con la I ¿Sí? Aquí Nos iríamos al fotograma 80 Por ejemplo Lo llevamos aquí Y con la I Localización Supuestamente ha hecho un recorrido ¿No? De punta a punta Vale Estupendo Bien pues Cogeríamos Estos también Y queremos copiar La animación De este Susan Inicial Siempre el último Control L Y Animación Data ¿Nos lo habrá copiado? Sí Vamos a ver Pues yo no veo Que no lo haya copiado Tú lo has dicho Muy rápido Sí Cosas del directo Cosas del directo No Pues no nos lo ha copiado Control L Si los escondió ¿No? ¿Tú crees que Que lo que ha hecho es No lo ha escondido Para fastidiarnos el directo? A ver ¿Y dónde están? Yo me pregunto ¿Dónde están? Escucha ¿Estarán dentro de Susan? Pues la Copió la localización Sí Estarán dentro de Susan Vamos a dejarla Susan Con H Oculta Míralos Ahí están Mira que Yo sabía que Se los había Fagocitado Susan Exacto Bueno Pues esto nos puede servir Por ejemplo Para que sigan A un nulo Paco A un objeto nulo ¿Vale? Y para un millón de cosas Hacer una ligera modificación Por ejemplo De uno de estos objetos Se me ocurre Que pueda ser Que sí Que haga ese recorrido Este Pero con una ligera modificación Por ejemplo ¿Cómo haría yo Una ligera modificación En otro eje? ¿También le daría aquí? Yo creo que sí ¿No? Sí Localización en X, Y, Z Lo puedes cambiar Ah Me iría ya A la opción De Edit Mograph Mograph Editor O algo de esto ¿No? Sería aquí Sería ya aquí En Ya os digo chicos Que yo en el tema De animación Me tengo que poner Con Blender Porque no El Graph Editor Me imagino Bueno Pues desde aquí Tendría yo ya Vamos a bajar esto Como se nota Que no nos hemos preparado El directo Pero esto es lo bueno Este es el día a día De nuestra sala Compañeros O sea Siempre así No creáis que Es distinto No, no, no Siempre es así De verdad Para mí es interesantísimo Porque aprendo muchísimo Vale, entonces Ahí tenemos seleccionado este Y aquí tenemos seleccionado este A ver Uno, dos, tres Los objetos que se están modificando Son estos A ver Este no Vamos a quitar ahora Los que no se están seleccionando Susan sí Porque Susan forma parte de la animación Este objeto ya no sé Si forma parte de la animación o no Este sí Este lo vamos a borrar ahora Delete Este Este Y este ¿Qué voy a hacer ahora con estos? Pues bueno En la animación Selecciona Susan Y le digo Voy un poco a ciegas ¿Eh? Paco Sí No me critiquen luego Que Modifico un poco el eje X Yo creo que sí Si ahora sí que me coge otro rumbo ¿Lo ves? Este es el eje Y ¿En el eje Y? En el eje Y Sí, sí En el eje Y Ahora me iría al otro cubo A ver al otro cubo Que estaría aquí Ah, pero automáticamente Fijaos una cosa Curiosa Como realmente le he dicho Cópiame Aunque haya modificaciones Todo lo que me haga Susan Los objetos Paco Se actualizan Se actualizan Bueno Oye Oye En tiempo real Aprendemos Sí Yo esto no lo sabía ¿Tú lo sabías? No, no Es tremendo esto Ahora como A ver Aquí Trasteando Default Vale Bueno Pues vamos a quitar este Vamos a quitar esta ¿Qué más? Con control L ¿Qué opciones tenemos más Paco? Tenemos la opción Lo mismo De aplicárselo a un grupo De duplicar grupos Si tenemos fuente De copiar la fuente Y bueno Y de transferir UVs ¿Vale? De un objeto a otro Eso puede ser muy útil ¿Vale? Si por ejemplo Tenemos objetos Yo que sé ¿Qué pueden ser de características similares? Que hay que transferir una UV Para no tener que hacerlo Una y otra vez ¿Vale? Pues Aquí tenemos por ejemplo Vamos a hacer Aquí otro objeto igual A ver Bien Pues esto vamos a hacerlo Yo que sé Mira Como son iguales Se copian ¿Qué los he hecho? ¿Qué los he hecho? Bueno Vamos a coger Un cubo Con su tal Smooth Escalado Vale Estupendo Bien Vamos a hacer Un Vrap Vamos a aplicarle Un mapa de UVs ¿Vale? Ok En modo edición Seleccionamos todo No hemos hecho nada O sea No le he dado Una costura Ni nada Lo puedo hacer así ¿Verdad Paco? Un Unrap Con Unrap No va a salir muy bien Tiene que ser Con el Smart Pero con el Smart Sí Vale Le doy aquí Si queréis ver A modo recordatorio Yo creo que muchos de vosotros Sabéis infinitamente mejor que yo Como funciona esto Pero si nos vamos a Vmap Aquí Bueno pues vemos que como esto era un cubo En realidad esto era un cubo Paco Lo que me ha cogido es Me ha hecho un mapa de coordenadas V Equivale a las coordenadas X e Y ¿Vale? Simplemente el cubo Otra cosa es que yo ya lo hubiera aplicado El modificador Ya me lo hubiera aplicado de otra forma Porque hubiera sido la malla subdividida ¿Vale? Así es Entonces Yo lo que quiero Es aplicarle este mapa de V A este objeto Que en realidad también sé que El primitivo La primitiva Era un cubo ¿Vale? Era un cubo Si nos vamos aquí A ver dónde está Efectivamente Si lo quitamos Es un cubo Como veis Con lo cual El mapa de V Debería de ser el mismo ¿Bien? Así es Pues nada Copio Control El control V Control L Transferir mapa de V Y ahora En teoría Esta esfera Como veis Tiene el mismo mapa de V También lo podríamos ver aquí ¿Eh? Que es este concretamente Si nos vamos Al grupo de vértices En V Maps Aquí tenemos el V Map Ya transferido Y bueno compañeros Dime Paco Es interesante poner una imagen Para ver cómo se proyecta la imagen Pero bueno Salgo ya Aparte Pues Si Oye Es una buena idea Pero ya te digo que Yo no tengo mucha idea de esto Pero se puede ver Se puede ver Se puede ver ¿Proyectamos una imagen? Yo creo que si Si entras al Al que manda Al color verde Sí Y en el mapa de V Le agregas una imagen Vamos Vamos a agregarle una imagen Entonces cogería una textura O en el mapa de V directamente Sí ¿Nos vamos al mapa de V? Sí ¿Le puedo arrastrar una textura? Así es Venga, vamos a arrastrar una textura Bueno, primero Se lo va a arrastrar directamente Es para que lo tuviera en Blender Si yo arrastro, ¿no? Sí En memoria En memoria Me lo va a grabar esa imagen Blender Adelante, adelante Se puede hacer también así Lo que tú dices es ir a por ella Y tal Pero De todas formas Si hay algo que tú consideres que tal Tú sabes más que yo de esto O sea que no ¿Qué textura le ponemos una a estas? ¿O quieres algo? Una más diferente Se noten las diferencias Paco hoy me quiere arruinar el directo ¿Vale esto? Ok, ok ¿Sí? Bueno, venga, pues Lo arrastramos Ya lo tengo en memoria, Paco Sí Vale ¿Cómo sería? Porque ya te digo que yo esta modalidad la desconozco ¿Lo pones en la ventana V? ¿Sí? Nos vamos aquí Aquí Ahora está en memoria de piedras ¿Vale? Ajá Seleccionas la imagen En modo edición Del objeto que quieres Explicar Sí Y ahí cargas la imagen Ahí Le dices que la imagen es la de piedra Vale Y ya está Ahora ya está Ya se vería Ajá En teoría Cuando yo le doy aquí A textura Se tiene que ver ¿No? Así está Ahí está Se ve un poco feo Pero bueno Se ve bien Bien Entonces Ahora yo lo que haría Claro Aquí con una proyección de estas Lo ideal tal vez Fuera una proyección Ya que nos hemos puesto Paco Así un poco exquisito Vamos a hacer una proyección cúbica ¿Te parece? Ok Vean los compañeros Y ahora sí Que haría dos cosas Podría hacer dos cosas Primero Cogerme los materiales Que tiene este objeto Y por otro lado Y por otro lado El mapa de Uves ¿Sí o no? Sí Voy a crear uno nuevo Paco Sí Me creo Por ejemplo ¿Qué me puedo crear? Me creo a Susan Es curioso porque quiero ver Cómo se me va a comportar Porque piensa que este parte de un cubo Y Susan parte de una malla Y una geometría completamente distinta ¿Sabes? Así es Con lo cual Bueno Pues que sea un poquito más interesante El tuto Y así para los dos Esto claro Como no tiene Como no tiene una iluminación Pero aún Ahí podría fallar Sí Vamos a verlo Vamos a verlo aquí En textura Y ya está Vale Bien Bueno pues cogemos Y lo dicho Control L Que ese es el atajo Primero material Ya tendría el material ¿Por qué no se ve? Porque no tiene Uves ¿Vale? Así es Control L Transferir V materials Mira lo que me dice Si no se puede Que no se puede Bueno pues Oye también está bien Que en tiempo real Veamos lo que se puede hacer Y lo que no se puede hacer Entonces Sí que se pueden transferir Materiales de Uves Siempre y cuando se corresponda Los mismos vértices Y las mismas caras Claro Con independencia Dime, dime Si puedes ponerle Lo de Object Data Para convertirlo en un cubo Sí, no, no Eso sí Pero ya estamos haciendo trampas ¿Sabes? Estamos siendo Vamos a aplicar Bueno, no El modificador Control Sí, control L Y decimos Como te dices Object Data Cuando convertimos a Susan Lo hemos convertido En un cubo Y ahora vamos a aplicar También el modificador Control L Así ya aplicamos Todo lo que hemos aprendido Modificador Lo tenemos ya Y ahora sí Que ya tiene todo Su mapa de Uves Como vemos aquí Bien La textura La hemos copiado Y hemos convertido En este tutorial Un objeto En otro Bueno, por dicho esto Compañeros Espero que os haya gustado Yo creo que Ha sido bastante interesante Lo que se puede hacer Con Control L Hemos animado Hemos copiado Un objeto Podríamos hacerlo Con diferentes objetos Le hemos cogido El material Pues se pueden trabajar Con grupos Y duplicar grupos Hemos cogido Los modificadores Todos en su totalidad Que para mí Era curioso Saber Si se podría hacer Para no tener lo que hacer Tediosamente Uno por uno Si son fuentes Copiaríamos las fuentes Y hemos transferido El mapa De Uves Esto ha sido todo Y ya sabéis Pasaros por el canal Esto todos los días Paco Así es Todos los días Un fuerte abrazo Chao compañeros Chao Paco Hasta luego